Un minuto, sí, un minuto para que Banfield juegue otra vez en la primera división del fútbol argentino. Se acaba, señores. La quiere Nico Domingo. Seguramente el Beto Bolonien. Mirando, observando también el partido. Pilar fundamental de este equipo. Algunos zoran en la platea, en la tribuna popular. La gente se levanta en el Florencio Sola. Lo va sacando Plaita. Mira el cronómetro del señor Maglio. Se acaba, señores. Es Banfield, el taladro. El equipo de Almeida va a volver a la primera división de nuestro fútbol argentino. Que juegue, le dice Maglio. Estamos uno a uno. No hay tiempo para más. Lo seguimos a Maglio. La tiene por aquí Noguera. Noguera, señoras y señores. Marca el final Maglio. Marca el final Maglio. Banfield, sí, Banfield. Otra vez en la primera división del fútbol argentino. ¡Banfield! 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 Bueno, a ver, aquí la alegría de Almeida, abrazado con su padre. Emocionado, ¿eh? Matías Almeida aquí con el padre. Que lo sigue siempre a todos lados. Mati. Excelente, como siempre, el trabajo de los muchachos en el campo de juego. Y un torneo, un ascenso, un campeonato no se logra solamente con lo dirigencial, sino también con el apoyo de todos, el cuerpo técnico, los jugadores, la gente. Por eso, todos estos merecimientos para que disfrute el pueblo de Banfield. Banfield. Banfield, nuevamente, en primera división, estos son los goles del partido. Primero el de Orfano, el golazo espectacular con que abría Douglas High. Y después, tras cartón, casi sin dejarlo festejar, aparece el sablazo abajo de Salcedo. Se levanta la barrera, la sorpresa de Olivero. Y el empate, el empate que le da hoy a Banfield, un nuevo ascenso a la primera división. Mientras siguen los festejos en el campo de juego, observamos la tabla de posiciones ya con Defensa ascendido. Y con Banfield, también ascendido el tercer puesto, está que arde. Defensa con 72, Banfield con 70, ya los dos en la primera división del fútbol argentino. Tercer Instituto con 59. Hasta allí, estaría ascendiendo Instituto, pero faltan cuatro fechas todavía. Independiente, Atlético Tucumán con 57. Crucero del Norte, 55. Huracán con un partido menos, que debe jugar frente a Douglas, que debe completar frente a Douglas. 54. Está que arde el tercer puesto, el tercer ascenso.